Hace cuatro días levantamos nuestras palmas para proclamar a Jesús Rey, para proclamar a Jesús Maestro, para acompañarlo en esa entrada eufórica a Jerusalén. Como hace dos mil años, también nosotros hemos repetido ese gesto que los judíos vivieron en torno a Jesús. Que la muchedumbre a la que él hablaba hizo ese mismo acto. Pero todos sabemos que en el camino de seguimiento se pegan muchas cosas, se pega mucha gente que al final no son para estar cerca de Jesús. Y vemos como el mal espíritu se cuela en las intimidades de un grupo, de una comunidad, como se coló en la comunidad de los doce. Jesús le habló a las multitudes, a la muchedumbre, a los judíos. De esa multitud, se lesionó setenta y dos discípulos y lo envió en misión de dos en dos. Pero el Señor quiso aquilatar más a las personas que estaban a su lado. Por eso llama a doce hombres para estar con Él. De los doce hombres, Él escoge siempre a tres para el momento especial y crucial de su vida. ¿Quiénes son esos tres hombres? Pedro, Santiago y Juan. Los llama para momentos cruciales, como la oración en el huerto. Los invita a subir con Él en la transfiguración. Pero ellos se duermen, son frágiles. Pero bendita dormida que es en la presencia del Señor. Y sólo uno de esos tres se recuesta al pecho del Señor. ¿Quién es? Juan. Juan, el discípulo amado, se recostó en el pecho. Entonces, en este ambiente que van caminando ya por Jerusalén para preparar la cena de Pascua, como decía, se mete el mal espíritu. Para separar a lo que Jesús ha llamado de su amor. Se metió en el espíritu de Judas, que lo traicionó. El que tenía la economía del grupo. Las apetencias de Judas no eran las mismas que las de los otros discípulos. Pudo más el demonio con él. Lo desestabilizó, lo sacó del grupo, preparó la traición y la trajo al interior de la comunidad. Tropezó, se quedó en el tropiezo. No se levantó. Negó a Jesús. Y era que estaba preocupado. Si escuchamos el evangelio de ayer, estos evangelios de estos días nos ponen en esa situación. ¿Cómo Judas estaba muy preocupado? Porque María Magdalena, María la que es el evangelio, había gastado un pombo de perfume, que era de mucho valor. Y él estaba preocupado porque con ese dinero se podían atender a los pobres. ¡Qué falsedad y qué hipocresía! ¡Qué falsedad y qué hipocresía! En la que muchas veces caemos también nosotros, muy preocupados por las cosas materiales. Y las cosas materiales nos pueden desestabilizar, nos quitan el horizonte de lo que es tener a Jesús en el centro. No importa. Vamos a darle al Señor lo mejor. Como esa mujer que se reservó lo mejor para el Señor. Hagamos también solo lo mismo. No seamos cautivos del mal espíritu. Si dijimos, Dios es nuestro Dios y alzamos la palma, que nada ni nadie nos aparte al amor de Dios, de que estamos llamados a vivir. Porque en el camino al seguimiento, el mal espíritu nos va a querer desestabilizar siempre. Y mientras más cerca a Dios nos querramos sentir, más nos va a atacar el mal espíritu. Y si somos hombres de Dios en el espíritu, que hacemos ejercicios espirituales, nos vamos conociendo por donde Dios nos va atacando. Y fíjense que, como San Ignacio lo propone en el ejercicio, en la primera semana te ataca burdamente, en la segunda también, pero ya en la tercera y cuarta semana va buscando sutilezas espirituales para atacarte, para entrarte. Entonces aprendamos a conocernos también, para no ser cautivos del mal espíritu como Judas, que se quedó en lo material. En el valor de lo material no dio el salto nunca a lo espiritual. Que nosotros hagamos también lo mismo de ser hombres llamados por Dios, que demos un salto siempre a lo espiritual, y no nos quedemos solamente en lo material, que nos puede desestabilizar y nos aparte el amor de Dios. Que así sea. ¡Suscríbete al canal!